La ciudad de Salto, en la provincia de Buenos Aires, fue escenario de la celebración del Día de San Pablo, popularmente conocida como las Fiestas Patronales. Los festejos contaron con la masiva presencia del público y fueron encabezados por el intendente local, Oscar Brasca. Una multitud participó del recital brindado por Alejandro Lerner, quien subió al escenario de bomberos voluntarios para interpretar sus canciones más reconocidas. El mago internacional Furman Ferramenta sorprendió con sus malabares y humor y dio paso a los artistas del Circo Social del Sur que ofrecieron su show circense. Como cierre, la noche fue iluminada por un espectáculo de fuegos artificiales en Agasajo al Patrono y a toda la comunidad bonaerense de Salto.